Una vez diagnosticado ya el tumor, lo que tendremos que hacer es tratarlo. El tratamiento del cáncer de colon curativo es la cirugía. Si llegamos a tiempo, abrimos el abdomen y cortamos el trozo de colon y el trozo que le une a la pared del abdomen, que es por donde llega toda la irrigación y por donde se van los ganglios, que también tendremos que analizar. Entonces, dependiendo de la cantidad de tumor que tengamos, tanto en el trozo de colon como en ese mesenterio, en ese sitio donde están los ganglios, tendremos que ver si el tratamiento es suficiente con la cirugía o tenemos que dar más. ¿Qué otro tratamiento tendríamos que dar si está lo suficientemente avanzado? Quimioterapia. La quimioterapia en el cáncer de colon está muy indicada y tiene varias líneas, es decir, varios fármacos que se pueden dar cuando nos falle uno dar otro y eso nos aumenta bastante la supervivencia. La radioterapia en el cáncer de colon no tiene mucha aplicabilidad, salvo pues para enfermedad metastásica sintomática tipo unas metástasis óseas, pero realmente en el abdomen la radioterapia por ahora no tiene mucha cera que cortar. Con estas tres herramientas ya tendríamos tratado el cáncer de colon.